¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. Como pueden ver, en esta ocasión vamos a jugar el desafío de Mario Sin Fin en el modo Super Ultra Mega Experto. Ya saben que este desafío es muy difícil, pero en este desafío sí nos permitimos hacer skip y también nos permitimos, pues nada más, no somos tan duros con nosotros. Sabemos que estos niveles son muy difíciles de pasar. Con pasar uno o dos me doy por bien servido, chicos, ¿sí o no? Vamos, 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 vamos. Este es de precisión. Ok. Achis, achis, achis. ¿Es corriendo? Supongo que todo es corriendo, ¿no? Calabozo de precisión del King Boo. A ver. Achis, achis, achis. ¿Voy a alcanzar a llegar? ¿Hasta ya? Vamos a darle tres intentos más y si no nos vamos a otro nivelito. Recuerden que aquí sí podemos hacer skip. Uy. Siento que sí alcanzo a llegar, pero obviamente tengo que llevar más vuelo y que la plataforma baje un poquito más. Cuando lleguemos a la veinticinco nos vamos a otro. ¡No! Nunca había perdido así. ¿Saben qué? Me estaba moviendo a la derecha y a la izquierda. Ahí el salto tiene que ser sin moverte ni un poquito. Ya saben que si no te pinchas. Último intento. Está muy bueno el nivel. Se ve bueno, retador. Muy difícil. Pero bueno, vamos a saltárnoslo porque el chiste de esto es tratar de llegar lo más lejos posible. Y no importa si hacemos skip. Easy Time se llama este. ¿Qué es un poco fácil? Al parecer es por abajo. Ah, tenía que llevarlo para acá. No, ya. Ya lo perdí. Ok, tenía que llevarlo para arriba. Creo que sí entendí. Vamos a intentarlo una vez más. Easy Time, Easy Time, Easy Time. Ok, 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 ok. Si llegamos a la vida veinte nos vamos. ¡No, ching! Es bien difícil controlar a Mario en el agua. Más bien ni siquiera se puede. Como rebota, se sigue solito subiendo. Vamos, 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 vamos. Ay, no me digas que ya perdí. No me digas que no vuelve a salir nada. ¿No les puedo pegar a los peces saltando sobre ellos? O sea, sabía que en el agua no, pero yo estaba afuera y salté desde afuera, no sé. En mi cabeza dije esto tiene sentido. No, no se iba a activar. Parece ser que el nivel no está tan complicado, pero la verdad es que es un sistema muy sencillo, pero difícil. ¡No! ¡Ay! Al fin me había salido lo que quería, que era pegarle de inmediato a la primera, para no perder tiempo allá abajo con los pescaditos chihuahua. ¡No! Miren, así. ¡No! ¡Ay, ya! ¡Desvíbanme! ¡Ah, esa era la vida! ¡Veinte! Pues ya ni modo, vámonos. Ya perdimos una más. Una de más aquí. ¡Ay! Estos desafíos son difíciles. ¿Qué significa eso? No, no me acuerdo qué significa ese kanji. Vamos, vamos. ¿Speedrun? No. Ah, tal vez hay algo oculto. Nunca hay que darlo por sentado, chicos. Hay que investigar siempre. ¡Ay, por qué! Ok. Estos niveles de inmediato son una locura. De inmediato son una locura. Estoy nervioso. Me está saliendo, pero de pura suerte. Chicos, dame un checkpoint, por favor. Bien. Y ahora esto va avanzando solito. Luego no es buena idea subir tan rápido porque hay sorpresas. ¡No! Lo malo del gato es que se avienta cuando intentas hacer el giro. Te vi... Si alcanzaba a llegar era obvio, ¿verdad? Vamos, vamos. No hay peor lucha que la que no se hace, muchachitos. Bien. Se alcanzaba a llegar. ¿Ahora para dónde? Ahí sí no sé. Ah, bien. ¡No, no, 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 no! ¿Qué rayos hice? ¡Sí! ¡No! Se movió raro. No avanzó hacia la derecha. Ya ni modo, ya ni modo. Una vez más. ¿Qué tanto dice? ¿Qué significa eso? Creo que significa bosque o algo así. Pero estoy inventando, yo creo. Sí, bosque es mori. Y no era ese el kanji de mori, pero... Siento que significa algo así. ¡Miren, no se mueve! ¡No, no, no me sale! Como que se queda quieto en el aire. No se mueve un poquito a la derecha. ¡Vamos, chicos! Y así se olvidan nada más. Vamos, en esta se puede. Es el nivel que sí vamos a poder pasar. Ven, no puedo. Bien, 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 bien. Al fin, al fin, al fin. Bien. ¡Bien! Bien, bien, bien. Estoy nervioso. Muy nervioso. Pero el gatito es difícil. Bien, bien, bien. Vamos, bien, vamos, bien, chicos. Vamos, bien. Vamos, bien, vamos, bien. Vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien. ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Ah, esto continúa! ¡Ah, rayo! ¡No se agarró! Y se ve que lo que viene es lo difícil. ¡No! Pero ya me está gustando. No quiero saltarme este nivel. Vamos a seguir. ¡No, no, 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 no. Bien. Debí apurarme más. Debí apurarme más. ¡Oh, muchas gracias! ¡Austin, por unirte! ¡No! Muchas gracias, muchas gracias por ese apoyo. Me costó una vida, pero muchas gracias. Vamos, 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 muchachitos, de verdad. Gracias a todos y cada uno de los que se han suscrito al canal. Ya somos bastantes. No puedo creer lo mucho que estamos creciendo. De verdad, gracias a todos por poner su confianza en mí. Y por confianza me refiero a querer pasar un ratito de su día, de su tiempo, de su día conmigo. ¿Tengo que volver a subir? ¿Tengo que volver a subir? Estos, los que están pegaditos son los difíciles porque como que no te da chance de moverte bien. Todavía cuando están lejos tienes que hacerle hasta el otro lado. Cuando, cuando no, es lo difícil. ¿Puedo desvivir por avanzar tanto? Casi pierdo. Bien, aquí viene lo difícil. No sé cómo se hace eso. No, 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 no. Ya perdí el gatito. Ya perdí el gatito. Esto sí o sí se tiene que hacer con el gatito. No sabía que te podías lanzar y después todavía agarrar de algo. Bueno, pues algo se aprende, ¿sí o no, chicos? Diario, se aprende una cosa nueva. No tal lo que es tan poco. Tranquilo, tranquilo, ya ni te ves en la pantalla. Espérate un segundo. A esto me refiero. Esos son los difíciles, chicos. Los que están pegaditos. Bien, bien, bien. Con miedo, pero ¡vamos bien! ¡Ay, no te pases! ¡Ay, no te pases! Pues, tranquilo, Houl, juega tranquilo. Te quedan todavía doce viditas, doce viditas. Sí son suficientes para pasar este nivel. Más porque ya llevas un checkpoint. Aunque la parte que viene es lo complicado, ¿eh? Ah, ya estoy empezando a dominarlo. Sí tienes que hacerle con todo. Con todo. Con todo a la palanca hacia la derecha o a la izquierda. Donde quieras ir, pero apriétale hasta el fondo. Repito. Y ya cuando hayas llegado estés con el árbol. Listo. Ven, ven. Ya la agarré, ya la agarré. Bien, 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 bien. ¡No te pases! Básicamente ya perdí, chicos. ¡Sí! Sí, no hay forma de pasar allí sin el gatito. Ya pasar sin el gatito es perder. Básicamente es... Quería intentarlo, pero a la próxima ya me desvivo mejor. Para más rápido. ¡Sí! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Ya, les dije que es mejor desvivirnos. Es que estoy tratando de no lanzarme directo hasta la derecha porque siento que me voy a pegar luego con los picos. Entonces estoy tratando de saltar primero hacia arriba y ya después que esté en una altura suficiente irme a la derecha. Pero cuando llego a... bueno, cuando ya empiezo a bajar del salto, no avancé lo suficiente. Por eso me estoy pinchando. No me salió el truquito. No me salió el truquito en esta ocasión, muchachitos. No me salió el truquito. No me salió el truquito. No me salió el truquito. ¡Vamos! 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 Tranquilos... ¡Vamos! 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 Ahora sí, voy a tratar de aventarme todo a la derecha Aunque sienta que me voy a pinchar Ay, no me pinchaba, era el miedo, chicos ¿Qué onda con ese salto? ¡No! ¿Tengo que aventarme? O sea, como gatito aventarme y después tratar de agarrarlo Voy a hacer el intento en este escenario de antes A ver si eso se puede, miren, así, y ahí agarrarme Según yo no se puede, porque se va derechito Voy a usar esta área para practicar esa habilidad A ver, voy a intentarlo cancelar Sí se puede si das un centón Pero no sé si eso es lo que se tiene que hacer A ver, a ver, a ver, una vez más Vamos a intentar practicar No Ni siquiera me dio tiempo de practicar No Cochino nivel Ay, 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 qué feo está haciendo este desafío Chicos, no hemos podido pasar ni uno Pero yo siempre digo No prometo pasar ni uno solo de estos niveles Porque son prácticamente imposibles Son prácticamente imposibles Todos son más difíciles que los ultra imposibles De los más populares Esos están fáciles, digamos Algo así Sí me da tiempo, ¿no? Llego al centón y lo cancelo Es lo único que se me ocurre, chicos Es lo único Tres vidas, tres vidas Levante las manos Vamos, vamos Ya, voy a intentarlo hasta allá Cancelarlo Centón y cancelarlo Últimas dos vidas Yo pensé que ya lo tenía dominado No me alcanzó a salir, la verdad Bueno, ustedes lo vieron No tengo que decirles Si es la verdad o no Ustedes lo alcanzaron a ver Vamos, concentrado Home Bien Bien Ahorraste un poco de tiempo ahí Ahí pude haberlo intentado El truquito, ¿saben? Nervios, nervios, nervios Última, penúltima vida Penúltima vida Es el momento de la verdad, chicos Es así Y de aquí saltas para acá No había entendido esa parte Bueno, ya Adiós, Jerónimo Última vida Lo entendí hasta el final No era cancelar Ni nada de esas locuras Era irte hasta la pared Levanten las manos, chicos Es la última oportunidad Para pasar un nivel De los ultra mega difíciles Repito, yo no prometo Pasar ni uno solo De hecho, hasta prometo Guardar niveles En los impasables No juegues a lo loco Houl Puedes todavía pasarlo No juegues a lo loco Juega tranquilo Trata de pasarlo De verdad Ahí se te alojó un poco Como que ya no estás pensando bien ¿Qué te pasa? Bien, 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 bien Nada puede detenerme A veces tengo mucha confianza en mí Y a veces nada te confiesa en mí Ahí vamos, chicos Levanten las manos Levanten las manos No No, 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 no Ah, bueno Nada más es cosa de reiniciar Tranquilo A ver si funciona Ah, si era así Bien Ay, 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 ay Levanten las manos, chicos Aquí yo me pregunto Si ¿Puedo hacer esto? No debía arriesgarme Bueno, no Perdimos el desafío Pero yo siempre les digo Chicos Es probable que no pase Ni uno de estos niveles Esto ya es ultra Mega, 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 mega Difícil Bueno, pues Vamos a recoger Niveles impasables A ver El primero Es El de la precisión Me gustó el de la precisión Pero 0.86 Si estaba difícil Mucho, muy difícil Vamos a guardar Vamos a guardarlo Pero no hasta arriba Vamos a guardarlos Pues aquí Donde haya espacio Muy bien El de precisión Me gustó La verdad Si me gustó Lo quiero practicar Solo 14 personas ¿Lo han podido pasar? No te creo Ah It's easy time Este no lo entendí muy bien A ver Vamos a ver los detalles Miren En teoría Nada más es ir Y romperlo Y ya Ahí está la meta No está nada difícil Miren Este es todo el nivel Ahí está la meta Pero bueno Vamos a descargarlo No perdemos nada ¿Cierto chicos? Ah A ver aquí Aquí hay un pequeño espacio Jajajaja Tantos impasables Que me cuestan trabajo Para recuperarlos En un par de minutos Este es el último El 0 0 0% Con razón Nadie lo ha podido pasar Dice 47 segundos Para poderlo Libre No 47 minutos Para poder pasarlo Más o menos Me costó Dice el creador Si a ti te costó Imagínate a los demás Imagínate a un gato manco Como yo Pero bueno Vamos a guardarlo Y algún día lo pasaremos En los impasables Chicos Bueno De cualquier forma Yo aprovecho Para despedirme Muchachitos Muchísimas gracias Por apoyar Y haber visto este video Lamento que no haya habido Ni una victoria Pero así es este desafío La verdad A veces es difícil Y pues Simplemente no se puede Recuerden dejar su like Y suscribirse Chicos Gracias por apoyar Nos vemos en la siguiente Hasta luego Bye 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 Bye